Recuerden lo que está pasando en este momento en Anahoscaría Buscando mis orígenes Encontré solo violencia De un pueblo oprimido y devastado por la depresión Buscando mis orígenes Encontré solo violencia De un pueblo oprimido y devastado por la depresión Que los políticos se pasen a como a suelos de su autoría Quieras haber solo violencia De un pueblo oprimido y devastado por la depresión De un pueblo oprimido y solo les pones ¡Cala! ¡Dey besos y testimonios! Porque no le pones Porque no te encuentras ¡Cala! ¡Solo sé tu pregoneza! ¡Escúchalo bien! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo nacional! ¡Vale, Pablo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias a todos ustedes por venir! ¡Y los que no vinieron, lo van a ver! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a la próxima oportunidad! ¡Cuánto desierto! ¡Gracias! ¡Así que a este mozo le dan harto alcohol durante la noche! ¡Gracias! ¡Gracias!